Bueno, a las dos semanas de mi papá llegar, le da un infarto y fallece. Ya tú te imaginas lo difícil que eso fue para mí, porque era como que el anhelo más grande que yo tenía era poder estar con mi papá y recuperar todo el tiempo que habíamos perdido, dada su estancia en el extranjero. Se sufre también en el siendo cristiano. Se sufre también, se sufre también. Hay momentos difíciles, el ser cristiano y convertirse, no te va a hacer la vida más fácil, no te va a quitar los problemas. Lo que cambia es la perspectiva con lo que vemos las cosas y en quién ponemos nuestras cosas. Los problemas siguen, lo que cambia es la perspectiva, como vemos las cosas.